Porque diversas organizaciones sociales de la provincia, Monseñor Noel, se querellaron contra el senador Feliz Nova por la alegada sustracción de más de 140 millones de pesos que provienen de las explotaciones mineras en esa demarcación. Francisco Medrano está en vivo desde el Centro de los Héroes con los detalles. Buenas tardes, Francisco. Gracias, buenas tardes. Unificados en el Comité Nacional contra la Mega Minería y el Uso del Ciamuro, los querellantes depositaron la querella, además, en contra del senador por la provincia, Monseñor Noel, Feliz Nova, así como en contra del exgobernador de la provincia, Monseñor Noel, Néstor Francisco Melesiano, además de Valentín Jesús Marte y Diego Polo Martínez, a quienes piden que se haga justicia respecto de 140 millones de pesos que debieron ser invertidos en la construcción de la Universidad de la UAS en Bonao y otros 20 millones de pesos que fueron retirados del Corde, pero eran fondos que pertenecían a los fondos mineros correspondientes a Bonao, La Vega y Cotuí. Son dos querellas, aquí están partes de los abogados, que lo que ha retirado el senador Feliz Nova son 12 millones y 5 millones que él mismo emitió en los medios públicos de Bonao que lo había retirado, pero además 140 millones de pesos que supuestamente se tomaron para construir el curso UAS, pero que la Oficina Supervisora de Obras del Estado, en senda certificaciones, dijo que sólo se utilizó dinero del presupuesto. Tenemos una querella bien sustentada, mediante la cual vamos a solicitar no sólo la devolución del dinero con los intereses y el resarcimiento a favor de la provincia de Monseñor Noel, sino además de eso, las penas que apareja el Código Penal en contra de aquellas personas que violen la ley. A propósito, en el día de hoy, varias organizaciones de la sociedad civil iniciaron en frente de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia la campaña ciudadana contra la corrupción y la impunidad que se denomina Paren Eso y que procura que el sistema de justicia dominicano se haga, o más bien establezca sanciones en contra de los actos de corrupción denunciados en el país. Iniciamos una campaña, la sociedad civil, una campaña y un conjunto de organizaciones para que se trabaje y se concentre la atención, porque parece que no se quiere sancionar a los conjuntos. Para que no se archiven, para que no se extinga el tiempo de duración del proceso, para que no se declaren complejos y duren muchísimo tiempo y no haya sanción. Para que no se diga que las conductas contrarias a la corrupción se oigan indelicadezas. Nos estamos refiriendo que en San Francisco de Macorís la comunidad muestra prueba de un desfalco millonario y el Ministerio Público no actúa. Nos estamos refiriendo que Alianza País sometió una denuncia querella contra el expresidente de la República y la Fundación Global y Desarrollo y el Ministerio Público Archiva. Nos estamos refiriendo que las comunidades de Bonao y de La Vega están exigiendo que se someta al senador Félix Nova y la procuraduría calla y archiva. En el caso del senador de Bonao, Félix Nova, los demandantes le requirieron que se despoje de su inmunidad parlamentaria para que haga frente a la justicia. Por el momento es todo. Desde la sede de la Suprema Corte de Justicia, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.